Gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Dentro de las actividades mensuales de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, hemos tratado de abarcar temas que nos atañen a todos, a cada uno y a todos. Hemos tenido temas académicos de orden científico con revisiones estupendas hemos tenido reuniones de orden gremial, hemos tenido la consejería por parte de SCARE en los temas que tienen que ver con los riesgos de los anestesiólogos propiamente en el trabajo, a qué nos sometemos, consentimiento informado, demandas, anestesias simultáneas. Y hoy tenemos el placer de tener al doctor Gustavo Calabrese con un tema que poco conocemos en la formación académica y prácticamente nos vamos enfrentando en el devenir de los años con un tema que no es tan infrecuente pero que nos cobija directamente porque somos nosotros los que tenemos un riesgo alto y que en cualquier momento podemos tener este tipo de problemas con un riesgo adicional y es que tenemos poco conocimiento de cuál es el estado real, cuál es la epidemiología o mejor dicho cuál es la prevalencia de esta situación en nuestro medio. El doctor Gustavo Calabrese es médico anestesiólogo de Uruguay en este momento es el presidente de la clase de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesia ha sido un estudioso, un promotor y un abanderado no solamente en estos temas de farmacodependencia sino de riesgos laborales y todos los temas de salud ocupacional de los anestesiólogos. Es un placer tenerlo, él está en el país estos tres días en cada una de las ciudades donde va a estar, nos va a acompañar y para nosotros la Sociedad Cundinamarquesa es un placer terminar las actividades académicas del año no solamente con este tema sino con la presencia del presidente de la clase. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes de comenzar quiero agradecer a la doctora Incapié la presentación y a la Sociedad Cundinamarquesa por permitirme la oportunidad de estar hoy presente aquí al doctor Peña que ha sido el mentor nuestro aquí en Bogotá y al doctor Bernardo Campo que fue el que tuvo la iniciativa que nosotros vinieramos a Colombia vamos a ir mañana a Medellín y el viernes y el sábado vamos a estar en los festejos del aniversario de la Universidad en Manizales y quiero también transmitirles que cada vez que vengo a Colombia me siento como en mi casa así que todos ustedes tienen algo que ver en eso. Bien, nosotros nos dedicamos a los temas de riesgos profesionales de los anestesiólogos que son aquellos riesgos que asumimos los anestesiólogos por el ejercicio de nuestra especialidad los riesgos vinculados a la salud y los riesgos son numerosos vinculados a riesgos físicos, químicos, biológicos a riesgos vinculados a la organización laboral y a riesgos vinculados a la naturaleza de nuestro trabajo dentro de toda esa gama de riesgos hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho a la comunidad anestesiólogica internacional como es el tema del abuso de drogas y para comenzar tenemos que tener en cuenta no avanza la importancia del tema ¿por qué importa tanto? porque los anestesiólogos a pesar de todos los avances en el conocimiento ah, con este con este se avanza a pesar de todo el conocimiento que hemos ido teniendo sobre esta temática a lo largo de los años fundamentalmente con aquellas sociedades que han manifestado verdaderamente su preocupación seguimos padeciendo esta problemática y esto hace que todos los esfuerzos que hemos hecho si bien hemos avanzado mucho no han sido los suficientes y continuamos padeciendo este problema como un grave problema ocupacional ¿cuál es la realidad actual en este tema del abuso de drogas? el primer concepto a transmitir que en el tema de drogadicción hablamos de terminologías como el consumo el abuso que es la noción de mayor frecuencia de un consumo de una droga hablamos de adicción cuando hablamos de compulsión irresistible el consumo de una droga sin importar a costo del cual se obtiene hablamos cuando ya avanza este periodo a la dependencia química que es cuando hay dependencia del punto de vista físico y psicológico y hablamos de farmacodependencia cuando se transforma en enfermedad que es progresiva residivante crónica caracterizada por una dependencia química en ese contexto la drogadicción en el mundo es un problema de salud pública mundial como lo podemos ver aquí pero ha llamado la atención en los últimos años el alto consumo de drogas tanto en médicos y dentro de ellos en los anestesiólogos entonces esto nos pone la pista de la problemática que tiene ciertas particularidades propias y únicas diría yo primero involucra la drogadicción en el ámbito laboral médico en el sector anestésico quirúrgico tanto en anestesiólogos como en residentes involucra los fármacos que tiene la responsabilidad del anestesiólogo de administrar al realizar sus anestesias y esta es la primer particularidad que tenemos que subrayar porque cuando hablamos de abuso de droga o tema de drogadicción tiene que haber la necesidad el deseo de consumir una droga y el acceso a la droga pero aquí tiene la particularidad que por eso es un problema ocupacional que los fármacos que utilizamos los anestesiólogos para trabajar es o son la droga de elección que utiliza en estos casos pero también hay otras particularidades muy propias genera un progresivo desmejoramiento profesional de su estado de vida y de salud puede haber un alto riesgo específico de muerte y de suicidio altera la performance y el rendimiento físico e intelectual y esto puede tener traducciones nítidamente en el aspecto de la mala praxis genera una incapacidad profesional gradual y en definitiva todo esto afecta como nosotros siempre hablamos en el tema de salud ocupacional un riesgo se transforma en importante cuando afecta la salud el rendimiento y la seguridad tanto del paciente como nuestra y en este caso esa incapacidad puede generar graves problemas con nuestros pacientes y por lo tanto también desde el punto de vista de la persona puede generar desde el punto de vista familiar daños irreparables bien nos preguntamos que factores de riesgo tenemos los anestesiólogos para padecer esta situación hay algunos factores de riesgo que son generales y otros específicos porque si no nos planteamos que todos los anestesiólogos potencialmente podríamos consumir o tener abuso de droga y no es así pero hay factores de riesgo que son generales como la predisposición genética factores biológicos esto es muy importante la comorbilidad con patologías psiquiátricas piebias historia personal e historia familiar de abuso de drogas sociales esto sirve como un antecedente desde el punto de vista como factor de riesgo ahora ¿qué factores específicos tenemos los anestesiólogos? tenemos varios pero nosotros destacamos fundamentalmente aquellos vinculados a nuestro estilo de vida intenso caracterizados por inadecuados calendarios laborales fatiga y depresión del sueño que esto está trasuntando todo un problema de sobrecarga laboral la sobrecarga laboral es otro de los temas vinculados a los riesgos profesionales que nos atañe a nuestra vida diaria y el otro tema es el experimentar un excesivo estrés laboral crónico incluido un síndrome de Bernal estos son los dos aspectos los dos factores de riesgo digamos del punto de vista específico para el anestesiólogo que coayudan mucho en el tema del abuso de drogas pero hay otros como hablábamos hoy para drogarse hay que disponer de la droga y el anestesiólogo tiene una amplia disponibilidad y acceso fácilmente a la droga de elección todos los fármacos que nosotros trabajamos psicoactivos ya sea hipnóticos sedantes o opiáceos que son los que más preferentemente se utilizan los tenemos prácticamente al alcance de la mano porque son los que utilizamos para trabajar como hablamos de la peculiaridad de esta drogadicción y el otro aspecto fundamental relacionado a la disponibilidad y el fácil acceso es sin lugar a duda es la falta de contralor hay una falta de cultura del contralor administrativo en la gestión históricamente en los servicios sobre todo de fármacos controlados por lo tanto este es otro aspecto importante como factor de riesgo también está el consumo en principio por micro dosis se habla en principio por curiosidad para ver que experimentan frente a las situaciones como lo experimentan los pacientes pensando de que esto es simplemente una cosa puntual o pasajera y esto está interrelacionado con la potencia de la droga elegida nuestra orientación en toda la conferencia es vinculada a aquellos que nos generan más daño que son los opiáceos por lo tanto otro elemento como factor de riesgo muy importante interrelacionado con el consumo por micro dosis en principio es la potencia y el poder adictivo que tienen los opiáceos bien sumado a esto los residentes le agregamos otros factores de riesgo a todo lo que hablamos que son específicos y en qué se basan en que el residente tiene altas exigencias académicas en la etapa de la residencia un arduo y pesado periodo de entrenamiento y formación científica exceso de horas trabajadas a nivel asistencial en general en casi todos los países se da la situación de que los residentes son utilizados para cubrir horas asistenciales sobre todo a nivel público por carencia de anestesiólogos entonces prácticamente son no digo obligados pero tienen una carga de exceso de horas y genera una sobrecarga laboral y esa presión extra que genera el trabajo experimentan lo que es el desarraigo familiar y geográfico en general en casi toda Latinoamérica los residentes cuando van a estudiar raramente estudian en su ciudad siempre hacen su carrera de medicina en una ciudad la residencia en otra y eso hace fundamentalmente que esa situación genere un desarraigo familiar y geográfico y después está todo el tema vinculado a los desajustes de expectativas que es vinculado que cuando se ingresa a la residencia se tienen grandes expectativas y con el paso del tiempo hay gente que la cumple pero hay gente que no y ese también es otro factor de riesgo que puede ayudar a ingresar en esta situación y entonces genera el experimento de experimentar sentimiento de despersonalización de deshumanización y esto yo le asigno mucha importancia cuando el residente ingresa hace un cambio de lo que se llama la identidad personal por la identidad profesional que los va a marcar seguramente para el resto de su vida porque cambia su estilo de vida su trabajo la presión las responsabilidades por lo tanto este es otro aspecto muy importante que a veces los residentes no saben manejarlo no pueden manejarlo y coayudado con esto tiene dificultad para comunicar lo que están sintiendo pero esto tiene también una connotación muy importante porque los residentes muchas veces vienen con una carencia importante de información previa nosotros después vamos a hablar más adelante dentro de las estrategias que indudablemente la educación y la información ya desde pregrado antes de dar la residencia ya deberían recibir información de este tipo bien ¿qué perfil podemos establecer para aquel anestesiólogo que tiene problemas de abuso de droga? en general la mayoría son el 50% menos del 35% predominancia de varones de raza blanca el 33% tiene historia familiar de drogadicción entonces el factor de riesgo general que hablábamos hoy uno de cada tres tiene una historia familiar de abuso de drogas estamos hablando de drogadicción social gran representación en residentes en programas académicos fundamentalmente la droga principal son los opiáceos de consumo y tenemos que este aspecto es muy importante hay una asociación de polidrogas casi entre el 35% y el 50% y esto es muy importante a la hora de poder diagnosticar estas situaciones porque generalmente ya vemos que casi el 50% consume más de una droga lo que ocurre que los opiáceos son las que tienen derivaciones más graves para la salud para el rendimiento y para la seguridad como vimos bien ¿cómo se desarrolla esta situación del abuso de droga que puede trasladarse y progresar a la adicción o puede progresar a una dependencia química o a la farmacodependencia? hay dos teorías la teoría de la exposición y la teoría de la sensibilización la de la exposición es bien clara como dijimos nosotros para drogarse hay que tener la droga y el acceso que tiene el anestesiólogo en su en su trabajo es muy grande los americanos hace muchos años cuando empezaron a hablar de este tema decía que era como una tienda de dulces un candy store en un sentido figurado del acceso a las distintas drogas entonces la gran variedad de fármacos y la falta de contralor hacen que la teoría de la exposición sea válida la de la sensibilización se basa en toda la cultura de automedicación que tiene en general el médico esas microdosis que se realizan fundamentalmente y últimamente se incorporó el concepto de las micropartículas de fentanil en el ambiente es una teoría nueva que habla de la inhalación que yo realmente no lo tengo muy claro pero se está tratando y se está aplicando y bueno es un elemento más a tener en cuenta la evolución del tiempo va a marcar en todos estos temas la importancia entonces en esa teoría ¿cómo es el desarrollo el perfil clínico y el desarrollo? y aquí quiero que atiendan muy claramente que es progresivo recibivante crónico esto es muy claro no es de un día para el otro en este caso el tipo de droga es el fentanil con un gran poder adictivo los opiáceos pero acá hay dos aspectos que quiero remarcar no es reconocida por familiares y amigos y esto es muy trascendente como vamos a ver y se evidencia a nivel hospitalario ¿y qué importancia tiene esto? la importancia es muy grande porque si nosotros hacemos un paralelismo con otra dependencia química social como es el alcoholismo generalmente hay una presencia importante a nivel familiar ven el deterioro en esa persona a nivel familiar y social y esto es muy importante ¿por qué? porque puede en primer lugar no solamente los responsables de un servicio conocer esto sino el compañero de ver el cambio de conductas o de patrones como vamos a ver más adelante la potencia de la droga influye mucho como hablamos al ser estos fármacos muy importante porque signan la rapidez y la evolución la potencia de la droga y acá tenemos que la adicción al fentanil tarda entre 6 y 12 meses o sea que es muy rápido el poder que tienen estos fármacos el poder adictivo por lo tanto son sumamente peligrosos cuando hablamos de tolerancia también es muy importante este concepto ¿por qué? porque esta la tolerancia de las drogas signa la progresión de la enfermedad en este caso fíjese que nosotros acá tomamos como un ejemplo extremo un caso anecdótico de consumo de 80 a 100 mililitros inyectados por supuesto que este caso documentado dio la muerte por sobredosis de esa persona pero ¿qué es lo que quiero decir? que la tolerancia puede llegar a ser tan grande que pueden tener esas cantidades pero en definitiva la acumulación permanente de esto hace que la tolerancia puede signar la progresión de la enfermedad y tener las consecuencias graves y acá quiero que presten atención hablamos que el desarrollo era progresivo residivante crónico se evidencia a nivel hospitalario por lo tanto ¿qué es lo que vemos? cambios en conducta depresión euforia y tiene todo un patrón de funcionamiento funcionan son personas que hacen técnicas especiales personas que a la hora de sus pacientes en esas técnicas especiales al ir a la recuperación siempre tienen mucho dolor pero sin embargo en la ficha anestésica aparecen grandes cantidades de narcóticos piden las recetas para las prescripciones también de manera importante entonces no condice toda la parte administrativa con la realidad de sus pacientes y en definitiva terminan usando técnicas sin narcóticos porque las derivan para su uso frecuentemente están disponibles en el hospital para relevar otros igual por una hora por dos días por media hora por lo que fuera ¿por qué? si es un buen compañero sí pero muchas veces lo hacen para estar en definitiva cerca de la droga y bueno no quiere decir que haya buenos compañeros y cumplan ese rol pero la realidad es que cuando alguien inclusive no estando de trabajo está prácticamente queriendo estar adentro de la sala de operaciones hay que abrir los ojos bueno acá simplemente pusimos que cuando se lo administran son en lugares como los baños de los hospitales los cuartos donde se duerme cuando se genera esto que es la jerga de la drogadicción es la siesta que después que se inyectan tienen un periodo donde no son no son ubicables y bueno y esto es lo que ocurre frecuentemente van frecuentemente al baño no quiere decir que alguien que vaya frecuentemente al baño vaya a ser adicto pero cuando y cuando esto avanza da lo que dan los clínicamente los opioides pupilas puntiformes pérdida de peso y palidez y es muy importante esto tienen para combatir la sensación de frío y la sensación que ellos tienen usan ropa de manga larga inclusive para poder que no se les vea los sitios de punción tampoco quiere decir que al que sea frío lento vaya a ser adicto y bueno cuando esto evoluciona lamentablemente son muchas veces encontrados en coma y muertos por sobredosis después vamos a mostrar toda esta situación también los patrones de comportamiento cambian fuera del hospital pero comienzan con cambios inusuales de comportamiento aislamiento de la familia peleas discusiones familiares relaciones extramatrimoniales siempre aclaramos que no aquellos que tengan relaciones extramatrimoniales no van a ser adictos problemas legales problemas con hijos y esto es muy importante la cura geográfica ¿qué es la cura geográfica? la cura geográfica es decir bueno me descubrieron me voy para otro lado para estar en definitiva cerca de la droga y entonces nosotros tenemos casos anecdóticos en muchos lugares de Latinoamérica donde han pasado en un país de una ciudad a la otra y yo contaba hoy de mañana caso de un caso en Argentina que la persona era del sur de Argentina después fue a Buenos Aires después fue al norte de Argentina y venía del norte de Argentina y hacía 700 kilómetros para venir a hacer una guardia de fin de semana en la provincia de Buenos Aires y nadie entendía por qué después lo encontraron muerto en un baño con la jeringuilla y con las ampollas de fentanil y era de que este hombre lo que hacía era buscaba su cura geográfica buscaba donde no lo conocían y esa realidad es así bueno lo más importante en esto es que se generan todos estos patrones de comportamiento ahora vamos a una parte que es muy difícil en este tema que es la estadística la estadística en lo prospectivo y en lo retrospectivo muchas veces es difícil los programas de tratamiento muchas veces son más fieles nosotros acá tenemos un estudio que hicimos en el año 2000 en Latinoamérica y tenemos los registros que tiene la Comisión de Riesgos Profesionales que nosotros somos los coordinadores que son los que nos denuncian cada sociedad nosotros presentamos un proyecto hace muchos años que estaba el doctor Galindo de Presidente de Clasa en el cual ese proyecto hacía un abordaje integral de todo el tema de la farmacodependencia y se le dejaba una base de datos a cada sociedad para poder mostrar las situaciones cuando se iban dando y que es lo que reflejamos en este otro en esta parte del diapositivo de la investigación el 16% arrojó que consumían sustancias psicoactivas un 1.3 afirmaba haber consumido o hacer abuso de opiáceos y un 0.4 de otras drogas sobre todo sedantes e hipnóticos y en el reporte nuestro de este año que en realidad es desde la primera mitad del año mostraba unas cifras acumulativas en los últimos años de 156 casos de abuso 154 consultas preferentemente mayoritariamente por los opiáceos acá simplemente para mostrar en un gráfico la evolución que ha tenido en este año llevamos la mitad ya de esta altura tenemos 10 casos más de consultas y de casos de abuso de droga esto simplemente para mostrar desde que se comenzó el proyecto se fueron acumulando tuvimos picos en el 2006 2007 y 2008 hasta el 2009 con una cantidad interesante la pregunta que nos hacíamos si hay menos casos o se registran menos y bueno yo creo que todo esto es como vamos a mostrar más adelante con las consecuencias de la punta de un iceberg no hay el registro por ejemplo yo contaba ahora antes de iniciar esta conferencia que en Colombia no tenemos datos de abuso de drogas y yo estoy convencido y ya las pocas conversaciones que tuve con colegas acá nos han contado casos de abuso de droga inclusive de muerte o sea que lo que no tenemos lo que tenemos en realidad es un subregistro que cuesta porque es un tema difícil un tema donde muchas veces cuesta dar la información por lo tanto en ese aspecto es muy complejo acá simplemente para mostrar el tipo de droga mayoritariamente los opiáceos de esos 156 casos 121 de opiáceos 20 sedantes y 15 de hipnóticos acá la evolución de las consultas también en los últimos años los últimos 2 o 3 años han bajado el número de consultas en realidad en el 2011 hoy tenemos casi 10 consultas más o sea que estaríamos en 18 consultas que se han hecho por temas de abuso de droga lo más importante acá es la tarea que nosotros hacemos porque acá la problemática es compleja desde todo punto de vista y vamos a desarrollar ahora una parte que lo va a mostrar los niveles de complejidad es un tema de gran sensibilidad porque estas situaciones pueden contar vidas y entonces todo lo que nosotros podamos mejorar en tener la información estadística nos va a ayudar mucho consecuencias que puede tener el abuso de droga personales y familiares las personales el desmejoramiento del estado de vida y salud el síndrome de abstinencia el proclive de desarrollar trastornos físicos y si hay una comorbilidad agravarlos de patologías psiquiátricas las recaídas que son aquellos que fueron ingresados en programas de tratamiento y que luego al ser reincorporados recayeron en el consumo de drogas los suicidios y la muerte por sobredosis como vemos las consecuencias son muy graves y entonces este diapositivo simplemente pretende graficar la realidad de la muerte por abuso de drogas en Latinoamérica nuestra lo que vamos a mostrar es una punta una puntita del iceberg porque realmente nosotros hay federaciones que nosotros ya vamos a trabajar en el próximo periodo que tienen situaciones muy graves y alguna de ellas muy grande que ya venía crónicamente trabajaron pero como que se dejaron estar y hoy tienen la situación descontrolada no lo voy a decir por una razón ética pero eso va a aumentar estrepitosamente la cantidad de registro que vamos a tener de aquí a dos años con toda seguridad pero acuérdense que todo lo que tenemos es la punta de una heber hay mucho más entonces tenemos 134 muertes registradas en los últimos nueve años 126 por opiáceos 8 por hipnóticos por el propofol y acá hay una tendencia nueva que ha aparecido empezaron a aparecer muertes por propofol que hasta hace unos años atrás no aparecían sí consumos pero no situaciones de muerte por sobredosis del propofol dentro de las 126 muertes por opiáceos tenemos un mayor registro en anestesiólogos 111 contra 15 en residentes y acá quiero aclarar algo en residentes es muchísimo más que los datos que tenemos lamentablemente nosotros a través de clases recibimos de las sociedades pero no de los centros de entrenamiento que podrían informar perfectamente a cada sociedad o federación pero esa información no nos llega con la fluidez que nosotros quisiéramos por eso en ese aspecto pero de todas maneras son todos datos muy fuertes acá simplemente la evolución de cómo han sido los registros de los casos de muerte en el año 2011 nosotros en este periodo tenemos registrado 8 casos más de muerte en el último semestre que no están en esta diapositiva esto simplemente para mostrar yo siempre me parece que para mostrar la crudeza del tema tomo siempre este diapositivo en realidad fue un email que mandó un colega el doctor Parra en México que es un país que tiene graves problemas muy graves y dice compañeros nos vemos una vez más nos vestimos de luto ya que otro colega falleció a causa de sobredosis de narcóticos entonces hace dos preguntas ¿podremos algún día hacer algo al respecto? ¿cuánto más debemos esperar que fallezcan? y esto que es como un grito de guerra es la cruda realidad que vivimos en Latinoamérica y que se vive en el mundo ¿por qué? porque si no hay concientización de estos temas va a seguir cobrando vida de todas maneras nosotros seguimos batallando se ha mejorado muchísimo y pienso que el correr del tiempo va a hacer que las cosas mejoren aún más entonces simplemente para cerrar el tema de las muertes como consecuencia grave de las 134 88 fueron por sobredosis y 46 de suicidio dentro de la sobredosis como decíamos mayor representación en los anestesiólogos 79 en anestesiólogos 9 en residentes y en el caso de los suicidios 40 en anestesiólogos 6 en residentes en definitiva como ponemos en este diapositivo el suicidio relacionado a las drogas así como la muerte por sobredosis resulta en los riesgos más significativos de mortalidad ocupacional del anestesiólogo en la actualidad esta es la razón por la cual en todos los congresos se tienen que hablar de temas de riesgos profesionales y en este caso de abuso de drogas ¿por qué? porque es la causa de muerte ocupacional más importante que tenemos los anestesiólogos en nuestra comunidad internacional yo acá me focalizé a Latinoamérica porque no quise traer datos de otro lado pero en otros lados también viven las mismas problemáticas y somos pocos expertos en el mundo que nos dedicamos a estos temas e intercambiamos nuestra información y la realidad es igual en todos lados inclusive en los Estados Unidos que han trabajado mucho y batallado mucho desde mucho antes que nosotros bien las consecuencias familiares fracaso en vínculos con hijos hogares con consumo de droga desmembramiento familiar ¿qué quiere decir desmembramiento? es algo que no se puede volver a construir ni reconstruir es muy grave y acá quiero hacer hincapié en el tema de los divorcios el 34% de los divorcios en anestesiólogos desmejorados contra el 5% de aquellos que no consumen drogas o sea que indudablemente que el desmejoramiento de su estado de vida y salud y personal generado por el abuso de drogas o la adicción aumenta dramáticamente los porcentajes de divorcios en los animales anestesiólogos bien nos preguntamos ¿qué conducta adoptamos frente a la sospecha? porque nosotros en clase hicimos en todo ese proyecto después un manual una guía de procedimientos frente a la sospecha de un colega con problemas de abuso de droga entonces tiene cuatro etapas bien claras ese algoritmo la identificación la intervención la parte de tratamiento y rehabilitación y la reincorporación todas ellas muy importantes la identificación son los puntos que hablamos hoy cuando hablábamos de cómo se desarrollaba la enfermedad cómo se veían los cambios de conducta administrativos toda la situación con sus pacientes en el hospital y fuera del hospital para decir bueno este colega está con un problema de abuso de drogas entonces la identificación después viene lo que se llama la intervención que es intervenir para que ese colega ingrese en un programa de tratamientos ¿quién debe hacer la intervención? primer problema complejo que se genera porque esta situación del abuso de droga tiene muchas aristas es muy complejo y en realidad hay muchas situaciones que las podemos resolver y otras no como vamos a ver entonces la intervención debe ser hecha por el jefe de servicio debe ser hecha por gente de la dirección de la clínica o del hospital donde se trabaja y cada sociedad tiene que tener una comisión de riesgos profesionales o de salud ocupacional e inclusive hay varias sociedades en Latinoamérica que crearon una subcomisión de abuso de fármacos que tiene mucha trascendencia entonces ese grupo junto con el director y el jefe de servicio tienen que tomar a ese colega explicarle que ellos han visto la situación de él y que tienen que convencerlo para ingresar en un programa de tratamiento siempre acá es para no castigar sino para cuidar su salud porque la evolución puede llegar a ser trágica entonces es muy importante esta intervención el primer punto el médico en general y el anestesiólogo es un difícil contrincante no acepta su rol de paciente y no acepta y va a negar siempre su situación de abuso de drogas entonces siempre se torna muy difícil pero la intervención debe ser hecha por ese equipo luego viene la etapa de tratamiento y rehabilitación debe ser hecha por un equipo multidisciplinario psiquiatra internista neurólogo especialista en adicciones nutricionista y un asistente social ese equipo debe conformarse para poder tratar este colega que tiene tres fases de tratamiento fase temprana intermedia y avanzada pero siempre tiene que involucrar al adicto y a su familia y este concepto es fundamental ¿por qué? porque el familiar no puede estar ajeno a esto porque comienza una situación muy compleja para la persona entonces la fase temprana es detoxificación generalmente son internados se hace educación intensiva y se busca mejorar su comportamiento después en la fase intermedia es una fase que tiene que haber total abstinencia y es la fase donde se generan las terapias de grupo y ahí existen grupos como narcóticos anónimos e inclusive alcohólicos anónimos porque yo no lo hablé porque es muy largo el tema pero muchas veces hay asociación de una dependencia química social como es el alcoholismo entonces muchas veces las terapias de autoayuda son muy importantes después viene la fase avanzada que es donde se debe tratar de firmar un contrato de contralor y donde se le debe dar el alta formal y acá viene la etapa crucial y un paso limitante recomendar o no volver a la especialidad y esto es muy complejo muy complejo acá yo quiero mostrar simplemente en este diapositivo en cuanto a los temas que estábamos hablando de tratamientos y de la fase del tratamiento algunos datos para decir que esto una de las aristas complejas son los costos que tiene por ejemplo si nosotros tenemos que tomar una muestra de Propofol sale 290 dólares un análisis del cabello puede costar mil dólares o más lo que yo quiero mostrar con esto simplemente es que además de toda la visualización la identificación la intervención y el ingreso a un programa de tratamiento tiene un costo de esto atrás muy importante muy importante la reincorporación ¿qué categorías hay? ¿reincorporamos o no reincorporamos? pregunta muy difícil la categoría 1 son aquellos que podrían retornar conocen y aceptan su enfermedad han hecho un buen vínculo con los grupos de autoayuda tienen un adecuado soporte familiar pueden aceptar hasta contratos de 5 años de contralor son muy largos en general tienen que demostrar un estilo de vida balanceada y tienen que tener un respaldo de un lugar donde puedan aceptarle que pueda regresar y ser controlado paulatinamente a trabajar en esta categoría 1 yo ya les voy diciendo desde ya son aquellos que consumen sedantes o hipnóticos los que consumen opiáceos no entran dentro de esta categoría la 2 son similar o parecido a la primer categoría lo único que acá tuvieron recaídas o sea que el tratamiento no dio tanto resultado hubieron idas y vueltas con los familiares y en definitiva en esta fase intermedia son pacientes que son más candidatos a redireccionarse a otra especialidad que a quedarse en anestesia y después tenemos una tercera categoría que son aquellos que hay que literalmente redireccionarlos porque son casos avanzados personas que tienen un uso prolongado intravenoso de drogas generalmente estos colegas vienen con un estilo de vida que tenían una drogadicción social ingresan en anestesia para poder seguir drogándose en muchos casos los tratamientos fallaron no tienen un entorno familiar adecuado no olvidar que estos pacientes con su su evolución de la enfermedad van destruyendo todo lo que tienen a su alcance ellos mismos y todos los que tienen alrededor y terminan padeciendo graves problemas psiquiátricos y muchas veces terminan naturalmente en las graves consecuencias como el suicidio acá simplemente para mostrarle la complejidad cuando nosotros nos consultan en Latinoamérica y acá les voy a poner un caso común que todos los meses alguna consulta nos hace por ejemplo en este caso es de un anestesiólogo de 43 años quien se sabía que de la época de estudiante de la especialidad de residente ya habían notado desaparición de fentanil y de mirazolam pero años después de hacer un tratamiento psiquiátrico por justamente estupefaciente y venciosa espina por depresión secundaria los psiquiatras lo reingresan al trabajo y meses después tienen un evento vinculado a una sobredosis en uno de los baños de un hospital privado en este caso de ese país la consulta que nos hacían es bueno el psiquiatra los puso en tratamiento tres meses cuatro meses y mandó una carta médica una receta diciendo un informe que se podía reintegrar y entonces nos consulta ¿qué hacemos? y entonces la respuesta es muy clara yo voy a tratar de evidenciarlo en estos siguientes diapositivos este estudio en Australia en Nueva Zelanda mostró que de todos aquellos 128 departamentos de anestesia solo el 19 se reincorporó a largo plazo de estos 19 ninguno era por opiáceos este es un viejo estudio de la ASA del doctor Arnold William Arnold que muestra que de los programas de entrenamiento el 50% de los adictos a fentanil son reincorporados o sea que aquí lo primero que mostró que el 50% no se reintegró de ese 50% que se reintegró el 50% renunció o sea la mitad de ese 50% y el 20% tuvieron recaídas y abandonaron quiere decir que prácticamente esos colegas no pudieron volver a reintegrarse acá hay una revisión muy interesante que hicieron Bryson y Silvester de muchos años de 1993 al 2008 y acá yo quiero extraerle algunas cosas que me parece que quiero subrayar para entender bien el tema de la reincorporación laboral bueno subrayaban que el riesgo ocupacional de los anestesiólogos por la edición sigue siendo muy importante pero esto quiero que reparen en esto que la finalización con éxito de un programa de tratamiento no era una garantía contra la recaída y que se necesitan razones suficientes para recomendar que un médico adicto pueda volver a la práctica anestesiológica es bien claro aquellos adictos a opiáceos no deben volver no deben volver ahora yo les voy a explicar por qué este es otro estudio que seguió manteniendo esta misma situación aquí tenemos el concepto que el mismo Bryson en otro estudio había puesto que en un momento dudó si debían reincorporarse o no después se convenció que sí que no debían reincorporarse y nosotros en Latinoamérica hace 15 años que estamos trabajando en este tema en los últimos 10 años con registro y a la luz de la experiencia nuestra nosotros no recomendamos que un colega que abusa o es adicto a opioides deba volver a la práctica anestésica ¿por qué? primero por su salud porque entra en un programa de tratamiento y al volver va a estar en las mismas condiciones el mismo estilo de vida que los llevó en vez de buscar una salida saludable como podía ser el deporte el apoyo psicológico el apoyo a la familia buscar el apoyo en el abuso de las drogas nadie va a asegurar que esa persona no va a volver a recaer como de hecho se vio estadísticamente en distintos estudios de que recaen no vamos a esperar que se muera tampoco entonces nosotros no recomendamos después además también por un tema de seguridad de nuestros pacientes es muy importante eso también por lo tanto perdón el mensaje bien claro nosotros el mensaje que damos que no deben volver los adictos a opioides de sedativos hay que ver en qué evolución está porque como vimos sobre todo en hipnóticos ya empezaron a aparecer muertes por sobriosis de propofol hay que ver exactamente cómo es caso a caso la situación de la reincorporación en residentes el concepto es parecido la diferencia es que el otro caso es un anestesiólogo ya formado con un camino ya hecho con una especialidad ya hecha en el cual el tema de la reincorporación es vital porque es su fuente de trabajo entonces nosotros en el anestesiólogo recomendamos que para no redireccionar la otra especialidad que podría ser lo que se puede hacer tenerlos en los departamentos haciendo tareas de gestión de administración y de preoperatorio no obligarlos a trabajar en la sala de operación en los quirófanos no obligarlos a trabajar en sectores donde tenga acceso a fármacos por lo tanto esa puede ser una solución para los anestesiólogos ahora ¿qué pasa con los residentes? acá tenemos para mostrarles un email que en su momento se llegó pero para mostrar claramente caso parecido al que mostramos en los adultos en los perdón en los anestesiólogos en este caso en un residente de segundo año el sexo masculino que consumía fentanil cambios de conducta episodio de sobredosis un año de tratamiento y se plantea la reincorporación y es la misma situación y aquí vamos a mostrar este estudio en Estados Unidos mostró que la mayoría intentaron recuperar reincorporarse a la residencia pero solo el 46 estos 46 no eran ninguno por opioides eran por sedantes a su vez el 40% fue redireccionado tras especialidades médicas y en el resto hubiera una mortalidad del 9% estamos hablando de la misma situación la mayoría no se reincorpora en los que se reincorpora ha habido casos de mortalidad y los que se redireccionaron eran los que tenían consumo de opioides este otro estudio que es un estudio muy grande 131 programas directores de programas de residencia en los Estados Unidos casi 11.200 residentes y aquí puse algunos datos para mostrar la realidad el 62% de esos directores informaron que tenían algún caso de al menos algún caso de residentes que requirieron tratamientos por abuso de drogas se le preguntó a los directores del programa qué opinaban si debían reintegrarse en un 43% dijo que sí pero en realidad un 30% dijo que no que creían que no era conveniente y en definitiva lo que yo quiero mostrar es que aquellos que se intentaron reincorporar tuvieron una recaída del 29% y la muerte fue el síntoma principal en un 10% en esos casos por lo tanto acá en Buen Romance estamos hablando de que no deben reintegrarse los residentes qué recomendamos un poco para ir terminando nuestra conferencia lo primero es tener una conciencia colectiva del problema un poco lo que estamos haciendo hoy concientizarnos de que este tema existe no es que pasa en otros lados y no nos pasa en Latinoamérica pasa y cada día más a pesar de nuestros esfuerzos entonces qué tenemos que hacer para modificar y acá hay que hacer tomar varias medidas primero una fuerte política de prevención a través de distintos programas educación información para el anestesiólogo y la familia algo de esto estamos haciendo hoy acá pero esto debe replicarse en cada servicio debe replicarse en las sociedades porque es muy importante y en el caso de los residentes ellos en su formación tienen que tener materias en estos casos deben participar en talleres sobre estos temas y deben participar cuando haya congreso tener una obligación de asistir y que se le dé algún punto extra en la recertificación que es lo que nosotros por ejemplo hacemos en Uruguay a los efectos de que esa participación del residente tenga la obligación de estar siempre informado de estos temas y educarse por supuesto no lo puse acá pero es obvio debería ya desde el pregrado desde la carrera de medicina en el último año tener información como para que aquel que aspira a dar una residencia esté informado tenemos que tener un programa de identificación de potenciales adictos y esto como se hace y se hace como mostramos hoy los encargados de servicio tienen que saber y conocer a la perfección el tema entonces darse cuenta cuando aparecen estas situaciones identificar esos potenciales adictos inclusive desde la época del doctor Galindo hicimos un proyecto que se llamaba residente de anestesia población de alto riesgo donde había como un chequeo previo al ingreso a la residencia con un test psicológico examen de orina examen del cabello rinoscopía ocurre que esto no debe ser obligatorio o legalmente no es obligatorio es voluntario y mucha gente dice no yo por qué me van a hacer esto si yo entonces es un problema complejo en los países este tema del abuso de drogas siempre digamos genera estas situaciones de todas formas si se pudieran hacer ya uno puede estar sobre la sospecha del perfil de alguno de los residentes y al hacerlo año a año y el seguimiento se identifican estos potenciales adictos una política de prevención en el manejo de los potenciales riesgos que pueden factores de riesgo específicos que hablamos el estrés laboral los calendarios entonces en ese caso tenemos que llevar a un concepto más amplio mejorar nuestro estilo de vida nuestra calidad de vida a través de un calendario laboral adecuado no trabajar exceso de horas nosotros el viernes en Manizar vamos a hablar de sobrecarga laboral y vamos a hablar de estos temas hacer un calendario adecuado que no el exceso de horas el cansancio la fatiga la falta de sueño la alteración del ritmo circadiano por el trabajo nocturno que puedan desembocar en estas situaciones el exceso del estrés crónico laboral todos estos aspectos son muy importantes la vigilancia de la medicación como hablamos es muy importante como dijimos el acceso a la droga lo tenemos hay que tener los controlores administrativos la estrategia puede ser cualquiera desde la más sencilla nosotros utilizamos la dosis unitaria o sea que en cada turno se ingresan se reponen todas las ampollas que se utilizaron en el turno anterior se está discriminado por cada colega y después tarea del jefe de servicio en este caso nuestro por ejemplo es chequear y cruzar los datos a ver si determinado colega usó más o menos fármacos pero esa digo la estrategia puede ser cualquiera y en cada hospital inclusive hay hasta dispensadores electrónicos que se programan pero no vamos a llegar a esa sofisticación pero el control y la vigilancia es una buena medida fuerte política de respaldo al anestesiólogo y la familia ¿qué significa esto? bueno tener donde echar mano es decir bueno una línea una tipo online 24 horas para tener información esto deberían ser las sociedades que pudieran tener eso contratado un servicio en ese aspecto tanto para el anestesiólogo como para familiares para cerrar el círculo hay dos aspectos fundamentales nosotros hablamos que se identifica se hace la intervención se lo debe poner en el programa de tratamiento explicamos conceptualmente cómo debe ser ese programa de tratamiento ahora ahí hay dos problemas por eso lo complejo de esta temática eso tiene costos y esos costos alguien tiene que financiarlos entonces nosotros proponemos que las sociedades deben tener un fondo solidario para financiar tratamientos en este caso psiquiátrico por el tema del abuso de droga como puede ser para el síndrome de Bernal o estrés laboral u otros como elementos muy importantes entonces debe haber esa financiación por un lado y la elección de un centro adecuado no todos los psiquiatras tienen la capacidad y la experiencia de manejar médicos y en este caso anestesiólogos son difíciles contrincantes conocen de farmacología y los pueden engañar fácilmente por lo tanto que para cerrar ese círculo se identifica se hace la intervención se orienta al centro de tratamiento que yo sé que aquí en Colombia hay algunos centros que son adecuados para eso después cerramos el círculo con la financiación para el tratamiento por parte de la sociedad pero también otra cosa muy importante es dentro de ese fondo solidario poder tener un subsidio para la familia y para ese anestesiólogo que va a estar mucho tiempo sin trabajar por lo tanto esto está mostrando los niveles de complejidad que tiene esta temática finalmente quiero que se grabe en este diapositivo estamos frente a una dura y preocupante realidad de los anestesiólogos que desmejora el estado de vida y salud genera daños familiares y pérdidas irreparables por lo que debemos asumir una responsabilidad compartida y esto es fundamental porque es compartida porque la tiene que asumir el anestesiólogo educándose informándose puede ayudar a un compañero identificando los jefes de servicio y la obligación de estar informada no podemos hacer como decimos nosotros en Uruguay la vista gorda mirar para el costado cuando hay un problema nosotros ahora sabemos el que no lo sabía lo sabe ahora de que le va a salvar le puede salvar la vida a un colega si identifica ese problema habla con su jefe de servicio todo esto hay que hacerlo con la educación que corresponde con la responsabilidad que corresponde y con la discreción que corresponde porque también si esto se maneja mal se asigna a un colega hasta que no se haya comprobado decir aquel es un adicto o tal o cual situación por eso hay que manejarlo con mucha delicadeza entonces el anestesiólogo tiene la obligación de estar educado e informado las instituciones empleadoras nosotros hicimos una guía de prevención y protección de los riesgos profesionales de los anestesiólogos que sirve en primer lugar para información a toda la comunidad anestesiológica de cada riesgo y como debe prevenirse pero una de las razones fundamentales de esa guía es para las instituciones empleadoras generar lo que los abogados llaman el estado de conocimiento los empleadores no pueden decir que no saben que los anestesiólogos fruto del ejercicio de su profesión están expuestos a numerosos riesgos profesionales u ocupacionales o sea que las instituciones empleadoras tienen la obligación de saber y las sociedades o federaciones de anestesia tienen que cumplir su rol asociativo tienen que tener ese comité de riesgos profesionales tiene que tener si es posible una subcomisión de abuso de fármacos y debe tener todo ese circuito de tener que lugares en el caso de ir a los tratamientos y tener todos los programas de prevención de educación y ahí es donde ese comité junto con las autoridades de educación de las residencias ponerse de acuerdo en los programas que estén incorporados en muchos países están en otros no no sé no conozco exactamente la realidad que en Colombia si en la parte programática de la residencia están previstos estos temas y lo más importante en definitiva es generar ese ámbito desde ese comité hacia la educación en el caso de los residentes y de todos los colegas por las vías que sean hoy tenemos tantas herramientas muy importantes y que en este caso ustedes la ESCARE es una de las sociedades privilegiadas en ese aspecto porque tienen una serie de herramientas muy buenas para llegar a todo el mundo por lo tanto el concepto es de responsabilidad compartida es un tema muy serio muy complejo pero lo más importante acá es tener la conciencia colectiva en la medida que nosotros tengamos esa conciencia colectiva vamos a poder mejorar mucho más hemos avanzado mucho desde aquí desde hace 10 años de esta parte los avances han sido sustanciales pero falta mucho no nos podemos quedar y grábense este diapositivo para siempre la adicción es una enfermedad para toda la vida sus efectos agudos pueden superarse pero sus secuelas dejan marcas indelebles en cada víctima recuerden que el colega que lamentablemente cae en una situación de abuso de droga consumo abuso adicción dependencia química o fármaco dependencia está enfermo por lo tanto si ustedes miran para un costado y evitan la situación lo único que están siendo cómplices es de su enfermedad y no ayudarlos por lo tanto si yo hoy logro que ustedes sembrarles la conciencia de que este problema es muy grave y que es un problema de todos y que tenemos que tener la información para manejarnos yo me quedo contento yo siempre que hago una conferencia siempre trato de dejar un mensaje y el mensaje es ese muchas gracias muchísimas gracias y eso que no miramos la parte que concierne al desempeño y a la otra porque la que cabe en la responsabilidad sobre sobre el médico legal y sobre el paciente y la seguridad de los pacientes y esto que ese es otro panorama es la otra esquina de esto el tema es que nosotros orientamos esto hacia la salud para informar de los graves problemas que genera para la salud siempre hablamos de que el concepto es integral salud nuestro rendimiento y seguridad y entonces ahí así la compleja de la temática yo le voy a pedir dos comentarios uno al doctor Galindo que ha trabajado en el comité de seguridad de SCARE si nos puede contar o sea si la sociedad tiene contemplado dentro de este comité o algo o en bueno en un punto si en sus comités esta parte de esta mirada y luego otro a Marta si ella es enfermera trabaja en salud ocupacional está absolutamente ligada al premio anestésico es esposa de un anestesiólogo pero lo más interesante es que está en un trabajo colaborador de la OPS si les quisiera pedir a ustedes un par de comentarios por favor muchas gracias muchas gracias doctora Marta primero que todo quiero felicitar al doctor Gustavo muchas gracias yo he escuchado esta conferencia hace un par de años unos cuatro años tal vez y pues puedo ver que ha habido aportes ha habido cosas nuevas y a pesar de que hemos escuchado este tema más de una vez siempre hay un tema algo nuevo en las conferencias de Gustavo sobre lo que me preguntas tú Miriam pues realmente el comité de seguridad no ha profundizado el tema de la drogadicción en Colombia hace cinco años cuando Gustavo vino durante el simposio de seguridad en anestesia nos entregaron él nos entregó un material bastante interesante que tenía que ver con tratar de hacer como una estadística propia del problema eso se difundió pero realmente no un seguimiento de la problemática en Colombia yo pienso que es una estamos en mora de actualizar esa información se hicieron encuestas se mandaron a las diferentes sociedades pero no realmente no una respuesta adecuada pienso que es el momento para hacer un llamado de atención para retomar el tema y actualizar nuestras propias estadísticas felicitaciones realmente es un tema que todo lo relacionado a riesgos de trabajadores de la salud es un tema que cada vez se segmenta porque cada uno tiene sus propios riesgos específicos dentro de las prioridades de OPS desde aproximadamente el 2009 se empezó a generar una situación importante en relación con los recursos humanos en salud y para ello se plantearon varias políticas en cuanto a los mejoramientos en cuanto a mejoramiento de condiciones de salud y trabajo para el personal de salud de América Latina hacia África y esto es una directriz de la OMS en Colombia empezamos a trabajar aproximadamente desde el 2005 haciendo algunas identificaciones específicas en relación con quienes tenían la posibilidad de hacer afiliaciones de los profesionales o quienes tenían protección de los profesionales realmente cada vez es más lastimoso ver la situación del gremio de nuestro gremio de salud donde la posibilidad de acceso a seguridad social específicamente de riesgos profesionales se hace cada vez más lejana este es un llamado importante a que cada uno de nosotros nos concienticemos en que todos tenemos riesgos asociados al trabajo y somos víctimas de ellos por tanto la posibilidad de hacer afiliación a una administradora de riesgos es importante y más desde las sociedades científicas plantear programas específicos de protección para cada uno de las líneas de trabajo de las especializaciones o las profesiones entonces pues de todas maneras a nivel del centro colaborador de OPS les informo que estamos empezando a trabajar tenemos tres líneas específicas la primera de ellas está asociado a protección a organismos presentes en la sangre que pueden contaminar a las personas es el programa bandera de ese programa base porque pues a un ente personal de salud encontramos personas que no tienen anticuerpos contra hepatitis B o que en un momento determinado se contaminan con pacientes con VIH positivo y no tienen la posibilidad de tener acceso a un medicamento que puede mejorar su calidad de vida o que puede disminuir la posibilidad de ser víctima de la infección como les digo nosotros estamos trabajando con la Secretaría Distrital de Salud donde yo estaba vinculada hace un tiempo empezamos vamos a empezar un programa a nivel distrital y será muy interesante convocar a todas las sociedades científicas porque hay que aprovechar algo muy importante y es que la directora latinoamericana para OPS en salud y trabajo es la doctora Julieta Rodríguez y es colombiana y tiene muchísimas ganas de trabajar entonces ustedes como sociedad es interesante que esta moción que hace el doctor Manuel Galindo en reafirmar formas de obtener información puede ser una puede generarse como directrices o políticas dentro de la secretaría o dentro de los diferentes servicios seccionales de salud para que ellos mediante su papel de rectoría planteen que les llegue esta información y así pueden ustedes tener información que sirva para la acción muchas gracias ¿cuál es la identidad que hace afiliaciones en forma individual? la administradora de riesgos profesionales que está haciendo afiliaciones pero tiene que mediar un proceso donde hay una vinculación es la positiva en nuestra legislación hay una falencia y es que la afiliación de riesgos profesionales en Colombia está planteada de dos formas las personas que tienen una vinculación de planta o una vinculación en la cual goza de los tres sistemas salud pensión y riesgos profesionales los contratistas por prestación de servicios que somos más del 70% de la fuerza laboral por lo menos en el distrito plantea que tenemos salud y pensión pero riesgos profesionales se media bajo el decreto 2800 donde plantea que el patrón debe tomar de sus honorarios yo lo digo así y los 5 mil o los 3 mil o los 8 mil pesitos que vale que yo esté protegido contra un riesgo laboral que realmente no está ¿cierto? para la la gran importancia que tiene poder estar afiliado o poder asumir un riesgo o generar atención médica en un momento determinado o una pensión esa situación se ha venido dando y se ha venido dando y el bache que encontramos dentro por lo menos en los hospitales del distrito era que las personas de nómina como en su gran mayoría son muchas más personas de planta entonces el proceso básico de descontar esos 8 mil pesitos de todos los contratistas se hace muy grave pero la ARP positiva en este momento plantea una afiliación fácil que pues no sé cómo se hizo eso se saltó ese proceso del 2800 pero por lo menos es la situación básica y de posible acceder a las personas del BNM de la salud a la ARP entonces con su contrato de trabajo y simplemente una solicitud de afiliación se puede hacer y se paga a través de la planilla esa es una de las situaciones no es una situación absolutamente legal no es una situación que plantee que sea una solución verdadera pero es una solución que se ve y que se ha tomado en las otras partes eso es para recuerden que las personas que están adscritas por servicios a una institución deben tomar la ARP de su compañía entonces ese es otro bache que se presenta porque si la ARP está afiliada a riesgos profesionales con Medina o ARP es una T entonces cuando va a trabajar con positiva no se puede hacer es una de las situaciones que se da pero estas son cosas que hay que empezar a hablarlas y aprovechar en este momento que tenemos bastante representación dentro del ministerio y que van a cambiar las cosas muchísimas gracias por la notación si alguien tiene algún comentario adicional creo que todos estamos después de una jornada larga larga muchísimas gracias para todos gracias para todos muy bueno gracias